¡Luchas gracias! Aquí hay tres cabrones que nos hemos forjado a base de ser rebeldes, de ser cabrones a la industria, pero bueno, también vivimos estos niños, hay muchos muchachos muy jóvenes, y de verdad es difícil llegar a la oportunidad de estar, de ser, de ser contemplados. Desgraciadamente, por destino, por cosas de la vida, ella no está, pero en verdad, su familia, nosotros, sus compañeros, siempre podemos tener nuestro recuerdo de Lili, y de verdad, los muchachos no pueden ir a soñar, no es fácil estar aquí arriba, y la prueba va a la gente, somos tres cabrones que salimos de aquí, y salimos del barrio, y hoy estamos donde muchos deben estar, simplemente el pueblo de Lili, es que ya cabrones, y Lili, esta tarde, esta noche, por ti, cabrones. ¡Para la gente! 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 ¡ ¡Gracias!